Se proyectan ingresos superiores a los 180 millones de bolivianos para esta gestión. El satélite Dupa Catari amplía su rango de acción gracias a un decreto supremo que fue aprobado en los últimos días permitiendo que ahora el satélite realice el servicio de teledetección. El tema de la teledetección, que es una nueva área de actividad de hace unos años ya, que está creciendo de manera importante. La teledetección permite realizar observación de geografía al satélite pues Bolivia es un país geográficamente diverso con tierras altas, bajas, montañas, altiplanos y llanos, bosques, valles y páramos, con superficies aptas para la agricultura y ganadería, con subsuelos provistos de recursos mineralógicos y petroleros, con amplias fronteras en todas las direcciones y soberanía que proteger. Y en ese escenario natural ideal para la aplicación de la ciencia de la observación de la tierra. Es casi un hecho que este año se van a romper los ecos de recaudación por servicios y eso implica que el satélite se está usando mucho más que antes. La teledetección, una de las nuevas funciones, por ejemplo, es una forma de medición a distancia desde los satélites, de cuerpos de agua, focos de calor, nevados, desastres naturales, deslizamientos lentos, crecimiento urbano y cultivo comercial, entre otros. El año pasado la recaudación ha superado los 177 millones y este año pues esperamos superar los 180 millones de bolivianos. La autoridad dio a conocer que se han sacado nuevos paquetes para internet satelital a través de la Agencia Boliviana Espacial en beneficio de la población, pues la cobertura del mismo es en su totalidad al territorio nacional. Tenemos mucho más.